Bueno, la situación de Mapa ha sido delicada, ha sido y será delicada todavía porque no hay suficiente financiamiento para obras. Ese es el tema que le interesa a la población. Sobre esta cuestión de gestiones, yo creo que probablemente hay que esperar los resultados de la auditoría que están en este momento en Mapa. En la gestión que yo he venido desempeñando, se convocó y tenemos a la auditoría ahorita trabajando en la empresa para auditar hasta inclusive este año. ¿Por qué usted ha renunciado? Bueno, sobre ese tema que yo creo que en otro momento podemos conversar, en este momento creo que no es apropiado porque nos están esperando. ¿Hay trabajos que han dejado usted en concluso? ¿Trabajos que las tuberías se desarman solas? ¿Eso es trabajo que ha realizado usted cuando usted era gerente, señor? No, no, no. Mapa Guaral no ha realizado esas obras. Esas obras las está realizando una empresa contratista, contratada por el Consejo Municipal, por la Municipalidad de Guaral. En ese sentido, todos los problemas que han venido suscitándose han sido de esa empresa, no de Mapa. Mapa ha estado más bien tratando de reparar cualquier problema que en ese momento ha comenzado a suceder técnicamente, que tenía observaciones. Entonces se ha venido reparando, arreglando y esperemos que todo quede bien. Pero el Mapa Guaral todavía no ha recibido esas obras. Esas líneas nuevas de conducción no las tiene el Mapa a cargo. Las tiene la empresa contratista, contratada por el Consejo. ¿Y cuál ha sido su trabajo que usted ha realizado cuando era gerente? Justamente, arreglar todas esas deficiencias técnicas que han habido. El Mapa Guaral ha tenido que entrar para, con su personal, tratar de apoyar. Porque nosotros no podemos tampoco invertir ni tomar medidas, porque esas obras no nos pertenecen al Mapa todavía. Pero sí, para salvar la situación de abastecimiento de agua, estamos en la obligación de, digamos, apoyar cualquier problema técnico que pueda suscitarse. ¿Por qué ese cambio de generos acá en instantes, señor Guaral? Bueno, este... ¿Cómo ve usted el problema en sí de esta empresa de Mapa Guaral? Bueno, el problema es complejo. A mí me gustaría, en otra oportunidad, si ustedes lo tienen a bien, ¿no? Conversar en un espacio un poco más holgado, con mayor tiempo, para poder tocar varios temas que son... Es un tema más complejo, ¿qué? Sí, es un tema complejo. Entre municipalidad, Mapa... Ah, sí, es municipalidad de Mapa. Y más que nada, digamos, el manejo, ¿no? Hay que estar siempre pendiente del manejo de los periodistas como ustedes. Tienen que estar siempre viendo esa situación del manejo de la empresa, internamente y externamente. Bueno, en este momento, financieramente, la empresa tiene muchos problemas, ¿no? Pero no es de esta gestión. Es la gestión anterior. Y si ustedes se acuerdan, también todas las gestiones de Mapa Guaral ahorita no están bien posicionadas financieramente. Y operativamente, por lo tanto, tampoco. Entonces, yo creo que hay que hacer varias mesas de trabajo, concientizar a los políticos en este momento que están tratando de entrar al Consejo, para poder establecer una solución de mediano plazo. Lo que siempre les digo, ¿no? La gente, o sea, la población, aparentemente está, no sé si estará contenta con el servicio. No hay agua, en realidad, ¿no? Se le está brindando un buen servicio, pero sí se han acostumbrado al racionamiento. Por eso es que, de repente, no hay muchos reclamos. ¿Y por qué no se puede solucionar el problema de la guaymola? ¿Qué es lo que sucede? Es que lo que pasa es que hay... No, no, no. Claro. Hay que invertir en, por lo menos, dos puestos más o la nueva tarjea que estaba en proyecto aquí en Guayán. En Guayán, ¿no? Entonces, yo creo que para hablar de esos temas se necesita un momento más holgado, porque se va a necesitar financiamiento. La de Mapa Sol o la municipalidad, con sus propios recursos, es muy difícil que pueda solucionar este problema. ¡Gracias! ¡Gracias!